Buenas noches, el gobierno del presidente López Obrador y el régimen de la Cuarta Transformación parecen estar anunciando una gran venta de liquidación total. Se va el canciller, todo indica que se va también el secretario de Gobernación y se va el líder de los senadores. Así las cosas, la jefa de gobierno de la Ciudad de México no tendría otra opción que irse también. Fuera inventarios, vengan las nuevas ofertas. De los cuatro, solo uno se llevaría el premio mayor, aunque parece, parece que habrá premio para todos. Marcelo, 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 Marcelo. Ya inició este proceso y a eso se debe lo de la renuncia de Marcelo y es posible que en estos días los que aspiren, pues también presenten sus renuncias. En el tarot político que el presidente López Obrador leyó esta mañana, el destino para estos tres aspirantes parece claro. La próxima semana sus renuncias deberán estar sobre el escritorio. La lógica del piso parejo indica que el Consejo Nacional de Morena así lo ordenará el domingo. ¡Presidenta! 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 Pero mientras llega la fecha, los interesados estiran la liga y se regalan horas extras como servidores públicos. ¿Hasta cuándo? Yo disciplinadamente me voy a esperar al domingo al Consejo Nacional de Morena, a que ahí se defina, se diga cuál es el planteamiento y ya el lunes estarán escuchando mi posicionamiento frente al domingo. Yo creo que eso es muy importante. Entonces, si se convierte en regla, ¿el lunes renunciará la jefa de gobierno? ¿O el lunes anunciará qué día dejará el cargo? En el Senado de la República el calendario también se hace largo. De mi parte estoy dispuesto a retirarme del cargo para competir democráticamente en la sucesión presidencial. Es decir, el lunes estaría solicitando licencia a usted. Lo que diga la... yo creo que el Consejo va a determinar un plazo para la inscripción. Es decir, la licencia del senador podría darse el lunes, el miércoles o el día que los estatutos se establezcan como límite para dejar el cargo. Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, no se manifestó. De renuncias, el segundo funcionario de la administración López Obradorista no ha dicho nada en las últimas horas. ¿Qué se decidirá el domingo en el Consejo Morenista? ¿Será la renuncia un requisito infranqueable? El propio presidente fue muy claro, posiblemente renuncie. Dijo, posiblemente renuncie. No sabemos qué vaya a pasar y eso tiene que ver con el acuerdo que se tome en el Consejo Nacional el domingo. Pues sí, sería insólito que un canciller, un secretario de Gobernación y una jefa de gobierno de la ciudad renuncien para buscar la candidatura presidencial. Y además, según ha trascendido, quienes no ganen van a ser los próximos. Uno va a ser el próximo líder del Senado, otro el próximo líder de la Cámara de Diputados y el cuarto tendría un puesto relevante en el futuro gabinete. Lo veremos. Eso sí, en lo que llegan las renuncias, los hoy todavía funcionarios no pierden tiempo. Pese a lo que ordenó el INE, al menos Marcelo Brard, ahí están las imágenes, y Claudia Sheinbaum, no pierden oportunidad, no dejan pasar estos últimos minutos para hacerse promoción en las calles y en eventos, como veíamos hoy el de Claudia Sheinbaum con el Partido Verde. Quizás sean las últimas imágenes, imágenes que, entre otras cosas, desobedecen lo mandatado por el INE, quien les pidió abstenerse de estar promoviendo sus imágenes como servidores públicos. Pero ahí están Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum.